Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Como que mi cuñadita tiene un carácter medio mandoncito, ¿no? No lo noté, pero es normal que quiera convivir con sus invitados de su boda Bueno, yo solo espero que mi hermanito sea feliz con Rita Y lo será, ya lo verás Además, Rita es una buena muchacha ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué no he podido embarazarme? A los dos se les practicaron estudios, pero todo está bien contigo, Rita ¿Y entonces por qué no se puede embarazar? El problema es contigo, Mateo Eres infértil debido a una anomalía en tu aparato genital Y eso también provoca que tengas una baja producción de carga espermática Lo estuvimos viendo y tal vez tuviste paperas y ni te enteraste y por eso tenemos ese problema Doctor, ¿y qué podemos hacer? Yo quiero ser madre Compárenlo, podemos llevar a cabo un tratamiento Es un proceso lento, largo, molesto Y nada va a garantizar que Mateo pueda ser fértil Está bien, doctor Yo estoy dispuesto a someterme al tratamiento que usted diga con tal de tener a nuestro hijo Bueno, pues entonces te voy a subir No te desanimes, mi amor Para ti es muy fácil decirlo Cuando tú eres el problema y la razón de que no tengamos hijos Pero yo estoy en tratamiento Sí, claro ¿Y qué hago yo? ¿Se me está escapando la juventud? Tal vez podemos adoptar No, 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 yo quiero un hijo mío, no de otro Y ahora tengo que esperar a ver si te vuelves fértil Bueno, pues entonces quizá tú y yo vamos a poder... No, no, quítate No estoy de humor De haber sabido que eras tan poco hombre ni me caso contigo Listo, mi amor Vámonos a comer a casa de mi mamá No quiero, no tengo ganas de salir ¿Por? Ya tiene mucho tiempo que no vamos Tú bien sabes que mientras yo sea el hombre de esa casa voy a velar por ella siempre Hombre de la casa Ay, ya, mira Dejémoslo en que nada más ve las porillas y ya ¿Qué estás insinuando? Ay, no, 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 nada A ver, Rita, yo sé que ya tenemos muchos problemas a raíz de que fuimos a ver al doctor Ya sé que estás harta Pero también sabes que estoy haciendo todo lo posible para que estemos bien Estoy haciendo todo lo que dice el médico Está bien No quiero que me quites también, por favor Mejor prepárame algo rico de comer Podemos ver pelis o hacemos algo mejor ¿Sí? No sé Quizá podemos hacer el amor ¿No? ¿En serio? Tenía mucho que no querías tener intimidad conmigo Bueno, con una condición Si te quedas Podemos hacer el amor ¿O qué prefieres? Ver a tu mamita O quedarte conmigo y hacer el amor ¿Eh? No ¿Qué? Vamos a mi mamá después No te preocupes Ya tenía mucho tiempo que no venían a visitarnos ¿Ya está de poder verlos a su casa? Ya sé, es que no habíamos podido venir Pero ustedes siempre saben que van a ser bienvenidos en nuestra casa, ¿verdad, mi amor? Sí, sí No, aparte está en tratamientos para ser fértil Y a veces está indispuesto a venir, ¿verdad? Mi amor, pero no creo que eso sea algo que les interese saber a mi mamá y a mi hermana ¿Qué? ¿Que no podemos tener hijos por tu culpa? Hablemos de otra cosa Sí No se moleste No, sí, 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 mejor Porque ni cómo hacer devoluciones, ¿verdad, su hermana? Porque le salió defectuoso su hijo Yo creo que ni volviendo a nacer se compone Bueno, ya, hablemos de otra cosa Aunque ahora el que no veo muy feliz es a ti Has tenido problemas con Rita, ¿verdad? No No, está un poco nerviosa porque Pues por lo que dijo el doctor de que no podemos tener hijos Pero yo ya estoy en un tratamiento y tengo mucha fe de que lo vamos a lograr Oye, pero no es la manera de amarte Rita te habla muy feo No dejes que te falte al respeto No, 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 no me falta el respeto Así es ella De pronto es muy atrabancada y contesta así, pero así es Además yo no quiero ser como era mi papá con mi mamá, ¿te acuerdas? A ver, no, no te compares Él era un golpeador, un dictador Eres un hombre bueno Solo no dejes que te falte al respeto Así como tú tampoco se lo debes de faltar a ella Bueno, ya, no te preocupes Todo está bien Vamos a llevar el espacio Bueno Ya me voy, te veo al rato ¿Qué pasó mi amor? ¿A dónde vas? Eh, ¿te tengo que pedir permiso? No, no me tienes que pedir permiso Solo si me hubieras avisado yo me hubiera apurado a revisar mis exámenes y me hubiera ido contigo No, sí, pero es que yo no quiero salir contigo Voy con Liliana a tomar una copa, es noche, chicas Ok, está bien Lava los trastes que se acumularon en la comida y no se te olvide sacar la basura, ¿sí? ¿Qué? ¿Por qué te me quedas viendo como idiota? Y eso puedes hacer, ¿o quieres que yo también lo haga? No, 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 yo lo hago, no te preocupes Ah, órale, adiós Adiós Ay, amiga, qué hombre tan guapo Lástima que tú no puedes Mejor déjamelo a mí ¿Quién dijo que yo me puedo? Estás casada, amiga, no inventes ¿Y? Ya te conté lo y feliz que soy al lado de Mateo Es una desgracia que te haya salido defectuoso El marido tan lindo que es Es un estúpido, un poco hombre Eso es lo que es Bueno, que no puedan tener hijos No quiere decir que no sea bueno en la cama No, es que no es que sea bueno o malo Yo quiero un verdadero hombre Y me voy a dar el gusto con ese bombón Hola, guapas Hola ¿Qué tal? Bien, bien ¿Puedo sentarme? ¿No trago? ¿Puedo sentarme? Adelante Gracias ¿Qué tal ustedes? Bien, estamos aquí Solas ¿Sí? Bueno, por eso estoy yo para acompañarlos Rita, ¿dónde estabas? Ya son las cuatro de la mañana Ay, con Lilian Solo que estaba tan divertida Que no me di cuenta ni de la hora Bueno, pues si quieres Yo te ayudo a quitarte la ropa No, Mateo Tengo sueño Quiero dormir Ay, ya, ándale El doctor dijo que deberíamos de aumentar nuestra actividad sexual Ya, ya Es en serio Me muerto pepina lo que diga el doctor No quiero Desde que no quiero No estoy de amor para aguantarte Ay, está bien No es para que te pongas así Buenos días, mi amor ¿Qué pasó? Yo pensé que ya estaba el desayuno No, háztelo tú Ay, de paso es el mío No, pero apúrate Que se me hace tarde para ir a trabajar ¿Qué te pasa? Últimamente has estado muy rara conmigo No me gusta que me trates tan cortante ¿Y cómo quieres que te trate? Si realmente eres un hombre que no sirve para nada Es más, mi hombre llega No me digas esas cosas ¿Y si no qué? ¿Me vas a pegar? No Ándale, atrévete a tocarme Porque además de ser un poco hombre Eres un cobarde Ay, de una vez te digo No voy a hacer cargo de las finanzas de esta casa Porque ya vi tus estados de cuenta Y solo gastas en puras tonterías Tú no tienes por qué andar viendo mis estados de cuenta Son privados, son míos Ay, soy tu esposa, te recuerdo Voy a estar al tanto de todo lo que ganas Y también en qué lo gastas, ¿eh? Dime ¿A quién le compraste un collar con la tarjeta? ¿A mi mamá? ¿Qué? ¿No te acuerdas que le dimos eso de regalo? Cuidadito Cuidadito Y descubro un amante No, no De ahora en adelante Quiero que te depositen el sueldo en la cuenta mancomunada Y si no estás de acuerdo, pues O sea, sí, sí, nos divorciamos ya No, no, mi amor No, no, no es necesario llegar hasta el divorcio De verdad, mira Chiquita, yo no tengo nada que ocultar Yo te voy a consentir Es más, te voy a preparar el cerebro, ¿sí? Hola, bombón Te veo hoy en la tarde, ¿puedes? Ok, y te veo Maestro Larios, maestro Larios Dígame, señora directora Disculpe que lo moleste Mire, no suelo meterme en la vida privada de los maestros Pero ayer habló su esposa Para preguntar a qué hora había salido Con quién salió Y si era verdad que teníamos dos competencias en matemáticas Me da mucha pena, señora directora Discúlpeme Solo le pido que no mezcle el trabajo con su vida personal ¿Para qué no vuelve a hablar su esposa? No se preocupe, yo voy a hablar con ella Hace mucho tiempo que no pasabas por mí al trabajo y paría a comer Ya sé, hay que retomar lo que antes haciéramos, ¿no? Oye, mi amor, por cierto La directora me comentó que hablaste por teléfono Para saber a qué hora salgo y con quién me voy Porfa, no hagas eso, mi amor Confía en mí, yo te amo O sea, ¿para eso que hiciste venir conmigo? ¿Eh? ¿Para reclamarme? No, es que no ¿Qué te pasa? Tranquilízate Nada más que estoy contando lo que me dijo la directora Eso es todo No, 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 es que seguramente esa vieja es tu alcohueta Con eso de que le andas comprando collares a quién sabe a quién Ese tema ya estaba resuelto, mi amor Yo no le ando comprando nada a nadie que no seas tú Yo te respeto Pues parece que no No me respetas ¿Crees que con tus heladitos basta? Aquí tienes tu dichazo heladito ¿Qué te pasa? Tranquilízate, ¿qué te pasa? Estamos hablando bien No, no, es que contigo no se puede hablar bien Me faltas al respeto cuando tú eres el culpable de cómo estoy ¿Qué te pasa? Tranquilízate, cálmate ¿Por qué no sabes responderme como hombre? No eres hombre Ya cálmate, ya cálmate, por favor ¿Ay qué? ¿Me ibas a pegar? No, no, no Pégame, pégame para que todo el mundo vea lo que me haces ¿Qué te pasa? Y ni te atrevas a retarme Voy a ir a la escuela y todo armar un escándalo delante de quien sea ¿Eh? ¿Ya me huiste? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado, hermano? Hace tiempo que no sabemos de ti Y mira nada más cómo estás No quiero reproches Es Rita, ¿verdad? Esa mujer te tiene así Esa mujer te maltrata Y debes de denunciarla ¿Cómo me va a maltratar? Es mi mujer, ella me ama Además, ¿cómo crees que la voy a denunciar? Pues porque te trata muy mal Date cuenta Esa mujer te maltrata Te controla todo Y eso es violencia No, pero no es ella Soy yo La verdad es que no he tenido ganas ni de despertarme Hola, cuñada ¿Qué haces aquí? No, no me avisaste que venías Vine a ver a mi hermano Y ya me di cuenta cómo lo tienes He hecho un harapo Mira, no tolero insultos en mi propia casa Te me vas largando Sí, sí, sí Me voy a ir Pero con mi hermano Vámonos No, 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 tú no te que te largas Órale, me lo voy a llevar Una, dos, lárgate ¿Por qué la llamaste? ¿Eh? Yo no le llamé Yo no le llamé ¿Qué vino? ¿Qué le voy a contar? ¿Qué hables con ella? No me peguen ¿Por nadie? ¿Me entendiste? Sí ¡Papá, estás loca, cálmate, no! Espérate, que estás loca, cálmate Ya, suéltame ¡No me peguen! ¿Qué estás loca? Cálmate ¿Cómo llegamos aquí, Rita? ¿Cómo llegamos aquí? No, 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 no. Está embarazada, está embarazada. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero levantar una denuncia. Voy a levantar un acta en contra de mi esposa por maltrato doméstico. Jefe, le hablan. Ahorita la tienes. Gracias. Es un chiste, amigo. ¿Cómo que su esposa lo maltrata? ¿Cómo va a ser un chiste? No es un chiste, mi esposa me pega. Y yo no le voy a poner un dedo encima. Ella se aprovecha porque es mujer, así que necesita un acta. No sé. Vaya usted y póngale unos buenos cates y verá si no se cuadra. Es que no me están entendiendo. Yo no le voy a pegar. Necesito un acta que haga constar que mi esposa me maltrata. Mire, señor, vamos a levantar el acta. Porque es un asunto, pues, doméstico. Usted debe de arreglar con su esposa, ¿no? Da igual. Vamos a hacerlo. ¿A dónde fuiste? Quiero denunciarte a ti y a tus maltratos. Ay, no, qué estúpido. ¿Y a poco te creyeron? Porque yo aquí no veo a ningún policía. Pues no, no me creyeron, pero mínimo ya levanté el acta donde dice que me pegas. Ya estoy harto, ya no quiero estar aquí. Ya sé que estás embarazada. Es que bueno que no sabes. ¿Crees que te iba a esperar? Ay, por favor. Pues no, eres un hombre que no vale la pena. Repito, bájese cuchillo, por favor. Mira, yo ya me voy. Te quedas con tu hijo y listo, por favor, bájale. Tú no te vas hasta que yo lo diga. Bájale, por favor. Concombre. No es para nada. Ni siquiera para darme placer. Por favor, bájese cuchillo, por favor. Esta es la casa donde vivía el profesor Mateo Larios Gagiola, quien primero fue reportado por su esposa Rita Méndez como desaparecido. Pero no fue hasta la madrugada del viernes que se encontraron los restos del profesor en una bolsa a las afueras de la ciudad. Su hermana Nora Larios y su madre Paz Gagiola de Larios piden justicia. Las investigaciones revelan que el profesor Mateo había denunciado por maltrato doméstico por parte de su esposa, pero las autoridades no hicieron nada. Los investigadores revelan numerosas pruebas que incriminan a la señora Méndez en el asesinato de su esposa, así que ahora enfrentará un juicio en donde se determinará su inocencia o su culpabilidad. ¡No puede ser! Es lo mismo que está sufriendo mi papá. Y puede terminar como el profesor Mateo si no hago nada para evitarlo. Y que se dé cuenta que está siendo violentado. Como haces lo que quieres, esos gastos los habrás hecho tú. Pero claro, como la cabeza no te funciona, ya ni te acuerdas. Ya te dije que esos gastos no los hice yo, mujer. ¿Me estás echando la culpa? No, no te estoy echando la culpa de nada. Por tu culpa, por no organizar los pagos, nos dejas a mi hijo y a mí sin comer. Nos sirves por onodos. No es para tanto. Un día me voy a ir con mi hijo y no nos vas a volver a ver. Nidia, por favor, no digas eso. Yo te prometo que voy a trabajar más. Con esa frutería que tienes, dudo que nos puedas dar la vida que nos merecemos tu hijo y yo. Ay, ya, Nidia, deja a mi papá en paz. Ah, tenía que salir la defensora de su papi. Mejor me voy, que tengo que ir a cobrar la renta de la vecindad. Si no es porque mi padre me heredó esa vecindad, yo no sé de qué viviríamos hoy. Papá, te veo al rato. ¿Por qué, papá? ¿Por qué dejas que tu esposa te hable así? Ay, hija, no lo entenderías. Mejor no hablemos del tema. ¿Qué es lo que no entendería? Que te habla y te trata horrible. Mira cómo te dejó el brazo. Ella me ama. Lo que pasa es que a veces se desespera. Mejor no saber. Lo que pasa es que a veces se desespera. No sé... La creación es que te será lo que he alabaco. Yo no sé... 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 Gracias por ver el video.